No se permiten armas adentro. Tendremos que entregarlas. ¿Por qué? Solo hazlo. Vamos, por aquí. Adelante, si no, no te permitirán entrar. Esto es como un lugar de diversión, ¿eh? Una tipo cantina creo. Algo así creo que es esto. Mira a tu alrededor. Él llegará. Mira a tu alrededor, ¿verdad, Frostman? Truth, yo... Está bien. Oye, Thor... Parece que podría no ser un buen momento, así que... Si necesitas un minuto, lo entiendo. No hay apuro, pero... Justo donde creí que estarías. ¿Qué haces aquí? No deberías estar aquí. Tú... No tendrías que haberla traído aquí. ¿Qué haces? Me relajo. ¿Dije que no hay apuro? Quise decir... Deberíamos irnos, ¿no? No queremos hacer esperar al padre de... ¡Silencio! Tienes razón. Deberían irse. ¿Papá? No lo hagas. Ya está hecho. Que se sepa... Que el dios del trueno es bueno para dos cosas. Matar gigantes... Y orinar hidromiel. Y todo aquel que desacuerde... Tendrá que enfrentarse a mi olnín. Cara a cara. No puedo. Tú no eres así. Thor... Hugin te espera afuera. Por favor, solo... Dije... Silencio, muchacho. Mi nombre es... Mi nombre es... ¿Qué? No, yo... Vamos. No, 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 no. Juro que eso no fue... ¡Suficiente! ¡Vale! ¡Ah! ¡Cómo extrañé esto! ¡Y aún tiene el toque! Se armó chicos, se armó la cosa aquí Quítate como en toda fiesta chicos Diablos Diablos, vámonos de aquí que se nos van a matar No puedo usar nada de poderes aquí Solamente puedo pelear así Cuerpo a cuerpo supuestamente Estoy suscrito a tu canal bro Dice, ves un amigo por suscribirte al canal En serio, es Es de mucha ayuda para mí Ver que más amigos se suscriben a mi canal ¿Tengo que escapar o tengo que seguir luchando? No puedo escapar creo No puedo escapar Mala bestia, va a matarme Voy a morirme chicos Quiero vila, quiero vila El martillo de Thor ahí solito peleando Pues que se volvió el juego Porque se volvió el martillo automático ¿Cómo sigues consciente? ¿Cómo sigues consciente? ¡Va a matarme! ¡Ahora dispara! Odín, no se enojará si mató a Aiger y Orch Ya murieron No pueden morir otra vez No se enojará si mató a Aigeria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!